...tus compañeras, Cristina, que has hecho un gran trabajo, que has estado muy pendiente, que habéis estado las tres y encima has sido la mejor de las españolas ahí en línea de meta, aunque al final ha faltado esa mejilla de suerte, ¿no? Bueno, suerte no, lo que falta es forma. Aquí desde el primer minuto se va a tope, me he quedado totalmente sorprendida porque no he parado la carrera en ningún momento. Y intenté ayudar a mis compañeras lo máximo que pude, sobre todo a Cristina, cuando se estaba quedando medio cortada, empujarla, o no sé, o ánimos, o preguntar qué tal estaban, lo típico. Y al final, bueno, pues una cosa u otra, al final he entrado yo delante de Cris, que lo he lanzado el último kilómetro súper bien, y es un trabajo esencial por parte de mis compañeras. ¿Te ha pesado algo la fatiga de la Controreloj? No, no, no. Más que la fatiga de la Controreloj, la mala noche que he pasado hoy, que ha sido... Si hubiese estado un poquito mejor, pienso.